Muy buenas tardes a los hermanos que están en línea, le damos nuevamente la bienvenida para la enseñanza de la tarde. Le damos la bienvenida a Almore Heriberto. Muchas gracias, mi hermano. De nuevo, shalom, mis hermanos. Vamos a tratar un tema que es de, como dirían por ahí, de palpitante actualidad para estos días. En los que ya pasamos la fiesta de Yom Teruah. Y ahora nos preparamos para entrar al día de las expiaciones de Yom Aki Purim. Bien. Este tema lo he titulado yo, la Teshuvah, recurso divino para el pecador. Y es algo que vamos a tratar de detallar en alguna manera para que tengamos claro exactamente cuál debe ser nuestra actitud ante el creador. Bien. En los días que son cercanos a Yom Teruah y Yom Aki Purim, quienes creemos en lo que está establecido en la Torah en general, nos acordamos de mostrar una actitud de introspección que es motivada por lo que estas fiestas encarnan. En primer lugar, se hace un llamado con voz de alarma por medio del sonido del shofar. Y pues repasando algo, lo que se hizo en aquel día. En realidad, la fiesta de Yom Teruah, si ustedes miran en la Torah, solamente dice que lo celebremos al son del toque. No dice por qué. Y aquí es donde viene nuestro discernimiento. Uno mira en la Torah y dice, lo celebremos al son del toque, no haréis trabajo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? En Pesach, el Eterno nos dice que fuimos redimidos de Mishraim y bueno, ya tenemos un motivo más que suficiente para celebrar la fiesta. En nuestro caso, para recordarla. En Shavuot se habla de una cosecha. Pero Yom Teruah, al son del toque. Bueno, ya vimos que el son del toque del shofar, de acuerdo con el contexto que nos rodea, tiene que ver con aquello de nuestro arrepentimiento. Entonces, y pues Yom Akipurim con mayor razón, por supuesto, porque de eso se trata. No es el día de Yom Kippur, sino Yom Akipurim, porque no es una expiación, son muchas expiaciones. Bien, entonces, el llamado por medio de la voz del sonido del shofar, lo que nos está tratando de decir es que despertemos de ese letargo en que muchas veces mantenemos por no hacer meditación acerca de nuestra situación espiritual. No es suficiente hacer el bien. Tampoco lo es no hacer el mal. Sino más bien que nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo, estén dispuestos a hacer la voluntad del Eterno. Y por esta época, lo que queremos, de acuerdo con lo que nos presentan los escritos del Eterno, es restituir, reconstruir lo que nosotros hemos destruido. No es fácil que, de todas maneras, aunque haya cosas que parezcan intangibles, nosotros las veamos fácilmente. A veces pensamos que, voy a poner un ejemplo, hay personas que dicen que uno debe ser franco, efectivamente, uno debe ser franco pero no hiriente. También debemos acostumbrarnos a decir, bueno, no, usted me hizo daño, lo que usted dijo me hace sentir mal. Siempre debemos ir contra el pecado, no contra el pecador. A veces no tenemos el suficiente sigilo, como dirían los médicos, o como el bisturí, para entender que hay palabras que, por más que nosotros no creamos, efectivamente hieren a los demás. Y eso puede causarles hasta una muerte espiritual. Entonces, es muy importante que en esta época nosotros nos tomemos a la tarea de meditar en nuestra vida. Además, porque se nos presenta la invaluable oportunidad de expresar en forma sincera y urgente al Eterno, bendito sea su nombre, nuestro dolor y arrepentimiento por causa de todas las malas acciones que hemos cometido contra lo que él ha establecido. A ver, el tema no es tanto, o sea, el quebranto que puede resurgir en una época como esta es perfectamente válido, pero no es porque eso deba ser una norma en cuanto a que uno llora o algo así, no más bien que eso sea algo que surge por la sinceridad de nuestra alma al confesar nuestras faltas. El arrepentimiento, la teshuva, es bueno que sepamos, no debe ser una actitud exclusiva de esta época, porque entonces en el fondo estaríamos pensando que somos perfectos o qué sé yo. No, la teshuva es un recurso que el Eterno ha puesto en nuestras manos para que lo utilicemos. Entonces, no solamente es para estos días, sino algo que debe formar parte de nuestra vida. El único perfecto es el Eterno, nosotros somos imperfectos, nosotros cometemos faltas, por lo tanto debería estar a la mano el recurso de la teshuva para ponernos a cuentas con el Eterno. A veces pecamos por acciones, por pensamientos, por omisiones, o sea, hay cosas que deberíamos hacer que no estamos haciendo, hay cosas que por la pereza que nos da de hacerlas van formando parte del olvido. Bien, en este momento la idea es que nosotros tengamos presente en cada instante que el Eterno quiere que nos pongamos a cuenta con él, mientras tengamos vida, por supuesto. Es bueno saber que muchas veces, por ejemplo, yo he escuchado que el hecho de que la recompensa de nuestras acciones en un tiempo que es finito, limitado, sea infinita, sea para toda la eternidad. Entonces dicen, pero es una falta, eso es una compensación terrible. Yo les digo, pregúntenle al Eterno. Bueno, miremos primero que para el Eterno sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos no son los nuestros, y que si él decreta una falta eternamente, o sea, una recompensa eternamente por unas faltas, es porque eso es lo que merecen. Si nosotros decimos que el Eterno es justo, entonces en lugar de criticarlo, porque de pronto se nos puede ocurrir, lo que debemos ver es, en lugar de criticarlo a él, es decir, cómo habrá sido en su presencia, el tamaño de una o varias faltas que decreta la condenación eterna. Bien. Vamos a ver algo interesante y es el vocablo shuv. Shuv. Se escribe con letra shin, letra bab y letra vet. Shuv. Esto, o sea, esto es antes de entender lo que quiera decir el vocablo teshuvah, que muchos lo conocemos, espero que todos. Hay que entender de dónde vienen esos términos. Un estudiante que sea diligente se preocupa por buscar el trasfondo de todas las palabras de manera que entienda. Estábamos viendo ahora rato el término kenekdo, es el kenekdo, ¿se acuerdan? Bueno, eso es uno de los miles y miles de ejemplos. Lo mismo la famosa palabra Elohim, aunque muchos la traducen ligeramente como Dios y no sé qué. Y ahí empiezan los problemas para la espiritualidad de cada uno de nosotros. Bien. ¿De dónde viene Shuv? Ya hemos visto que existen muchos grupos de palabras, esto en el idioma hebreo, que descienden de una cosa que se llama el shoresh, la raíz, y por lo tanto al tener esa misma raíz todas están relacionadas. Shuv no es una excepción. Y veamos qué significados tiene. Por lo menos los más pertinentes para este momento que estamos viviendo. Entonces, un significado de Shuv es volverse. Otro es volverse, o sea, estoy así, me volteo para el otro lado. De nuevo, la expresión de nuevo, o sea, es algo diferente a lo que había antes. Recapacitar, recobrar, recobrar, recobrar tiene que ver con volver a algo que teníamos antes y no lo tenemos en este momento. Recuperar, reflexionar, esta me gusta harto, regresar, restablecer, también significa restaurador, restaurar como verbo, restituir, retractar, retraer, retroceder, revocar, venir, volver, vuelta, enderezar, girar, indemnización, apartar, arrepentirse, cambiar, compensar, contrarrestar, convertir, desistir y devolver. Y no son los únicos. Esta es una ñapa que les quiero decir, es que como podemos ver, una palabra puede tener múltiples significados en lo que es nuestro idioma español. Por eso depende del contexto en el cual aparezca un vocablo. Y si el Eterno permite, espero que sí, que todos aprendamos el hebreo sin los signos vocálicos, vamos a tener que aprendernos de esto para entender qué significa una palabra en un contexto. Todas estas palabras que acabo de mencionar, todos esos posibles significados que tiene la palabra shuv, se asocian con una idea que es regresar a una situación que antes existía y en este momento no. Para el caso que nos interesa de lo que estamos viviendo y celebrando, esta palabra shuv está íntimamente relacionada con el arrepentimiento de nuestros pecados, lo cual se manifiesta con el regreso, retorno, de aquella condición de la cual nunca debimos salir, o sea, la santidad. Vamos a ver cómo es esto. ¿Alguien sabe por qué nace una persona? No hablemos del tema sexual ni nada, sino ¿qué sucede en las esferas superiores? Yo tampoco sé, pero yo les voy a tratar de explicar en nuestro entendimiento. Las almas provienen del Eterno. ¿De dónde más vienen las almas? Y por provenir del Eterno, vienen, llamémoslo así, de un ambiente perfecto, de absoluta santidad. Una vez el alma es depositada en un ser que va a tener un cuerpo físico, esa alma, en algunos círculos judíos, no es que sea tan descabellada la idea, el alma, por decirlo así, sufre esa caída que viene de las esferas celestiales a este mundo. Obviamente, no es que sea una caída, es simplemente, es un cambio de estado. En las esferas celestes existe total santidad, aquí no. Recuerden ustedes que el Eterno expulsó a Adán y Javá del Gan Eden, del Jardín de Eden. ¿Por qué? Hay una simbología, no sabemos cuál es el árbol, pero el Eterno dice en su Torah que él los expulsaba del jardín, no sea que ellos siguieran comiendo del árbol de la vida y vivieran. Porque aparentemente ese árbol tenía la propiedad de que quien comía de ese árbol, eso hay que verlo alegóricamente, eso no es tan sencillo, el que comiera ese árbol iba a vivir eternamente y el Eterno no tolera el pecado en su presencia. Por tanto, tenían que irse y por eso puso querubines que son protectores de algo, en este caso de la entrada al Edén. Bien, un bebé cuando nace tiene un alma pura, pero con el transcurso del tiempo empieza a tener contacto con el mundo y ahí surgen los problemas. Bien, vamos a ver entonces, una vez visto este significado de Shuv, vamos a ver qué es lo que significa Teshuvah, que se puede escribir de dos formas, con la Tab, la Shin, la Bet y la E, y la otra es con una Bab después de la Shin, o sea, la U, llamémoslo así, no son tres punticos abajo, ¿se acuerdan? Kubuts, sino una Bab con un puntico al lado. Pero la pronunciación es la misma, la palabra es la misma, la raíz sigue siendo la misma. De acuerdo con lo que acabamos de mirar, de recorrer en cuanto a los significados de la palabra Shuv, pues Teshuvah se relaciona con eso porque tiene la misma raíz. Bien, los significados más, digamos, más relevantes, más pertinentes, en este instante de la palabra Teshuvah son réplica, respuesta, volver o retorno. Entonces, los significados de la palabra Shuv aplicarían extensivamente a Teshuvah. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, qué significa en sus propias palabras la palabra amén? Así sea, es muy literal. Gracias al Eterno, ¿qué más? Esa me gusta harto, confirmación. O sea, es una, llamémoslo así, una confirmación de que hay una certeza de que algo sea así, o sea, el famoso así sea. El amén no es solamente amén, sí, así sea, nada más. No, estamos expresando nuestro deseo con todas nuestras fuerzas de que algo sea como se está leyendo, viviendo, escribiendo, qué sé yo. ¿Ok? Bueno, aquí en Teshuvah sucede algo análogo. Teshuvah, el término Teshuvah se puede asociar muy fuertemente con volver o retornar. Que para el caso de nuestra posición del alma, se refiere a dejar la cómoda posición actual, que es equivocada, en cuanto a qué, en cuanto a que cometemos pecados. No hablemos de pecados grandes o pequeños, hablemos de pecados. Esa posición, la idea es que la dejemos para volver, o sea, la posición de hoy, queremos dejarla para volver a la posición de ayer, o sea, la de la perfección del alma. Posición de la cual nunca debemos salir. En alguna ocasión mencioné, en los Sidurim, del pueblo judío, hay una, yo conozco uno que tiene esa sentencia, cuando empieza un shaharit o algo así, que dice, en aras de la unificación del nombre del santo, bendito sea, rarara, en fin. Nos disponemos ahora a recitar el resucitar y etcétera, etcétera. Pero me llama la atención esto de la unificación del nombre. El Eterno es uno, único. ¿Cómo así que la unificación del nombre? Bueno, lo que pasa es que nosotros fuimos creados con la imagen y la semejanza del Eterno. Eso está escrito, eso yo no me lo estoy inventando. Ahí dice. Por lo tanto, se esperaría que al ser semejanza, al ser imagen del Eterno, observemos el mismo comportamiento de él, o sea, una santidad perfecta. Pero, cuando empezamos a cometer pecados, sucede algo similar a un espejo. El espejo refleja perfectamente una imagen. Pero si yo le tiro una piedra, lo despedazo. Se rompen pedacitos. Supongamos que se rompen pedacitos y yo trato de volver a reconstruir el espejo con esos pedazos. Eso, ¿qué pasa? Pues yo lo junto al rompecabezas y en lugar de ver una imagen, veo 50, dependiendo de los trozos, porque unos trozos quedan así, otros así. Quedan levantados, no queda plano todo. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Entonces, eso de la unificación del nombre sagrado es algo similar a eso. Los pedacitos de ese espejo son como las pedradas, perdón, los pecados que cometemos y que distorsionan la imagen del Eterno porque supuestamente, digo supuestamente porque hemos cometido muchos pecados, supuestamente somos imagen y semejanza de Él. ¿Está clara la analogía? Bien. Entonces, lo que estamos permitiendo en nuestra vida son imperfecciones. Volvemos al tema de las cáscaras que hablan los cabalistas. La luz está ahí, la luz del Eterno. Pero si yo peco, hago esto. Sigo pegando y sigo pegando. Llego a tener una capa tan oscura que no veo la luz. Pregunta, no veo la luz porque la luz se fue. No, la luz está ahí. Yo me encargué con mis pecados de que esa luz no se refleje en mi vida. Es como cuando tenemos un recipiente lleno de impurezas. Si no lo desocupamos, no le podemos meter algo bueno. Bueno, si el vaso está lleno de impurezas, ¿qué tenemos que hacer? Vaciarlo, quitar toda esa impureza y ahora sí que se vea algo así, puro. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Muy bien. En un texto de la Brida Hacha, de los muchos que hay sobre ese tema, ya les voy a decir. Hay uno que me gusta muchísimo, que es la segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice así. Es concluyente. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, y ahí una de las promesas es que él dice, y seré para ellos por padre, vosotros seréis hijos e hijas, dice el Eterno Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de heroín. Entonces, en esta vida, ya que hemos cometido tantos errores, es bueno que progresivamente nosotros, voluntariamente, hagamos ese esfuerzo de perfeccionar nuestra vida, independientemente de lo impopular que para muchos pudiera parecer. Bien, entonces, Teshuvah tiene que ver con retornar, volver. Estamos en una situación imperfecta, aunque gracias al Eterno por todos los favores que nos ha concedido, pero estamos en una situación imperfecta. Todavía pensamos mal del hermano, todavía nos imaginamos ciertas cosas, nos burlamos de X, Y o Z persona. Estamos mal en esos aspectos. Pues, las cosas podrían ser peores, pero también hay cosas buenas. Vamos a ver, entonces, cuáles son las consecuencias del pecado. Tenemos muchos testigos. Hay una, la mejor definición que yo encontré en cuanto al pecado, está en primera de Yohanan, capítulo 3, versículo 4, que dice, todo aquel que practica el pecado vive violando la Torah, porque el pecado es infracción de la Torah. Mejor definición, personalmente no la he visto. Pecado es ir contra la voluntad del Eterno escrita en su Torah, así de simple. Esto significa que pecar o violar la Torah produce automáticamente un alejamiento de la presencia del Eterno, porque, como ya lo dije hace unos momentos, él no tolera el pecado en su presencia. Bien, hay varias citas que podemos hacer a copio de ellas para que nos demos cuenta la gravedad del pecado. Una es Shemot 32, 33, Éxodo 32, 33, donde dice, Y el Eterno respondió a Moshe, Al que pecare contra mí, a este yo raeré de mi libro. También encontramos en Ihesquiel, capítulo 18, versículos 4 y 20, que dicen lo mismo, El alma que pecare, esa morirá. Acordémonos que la muerte se puede definir de varias formas. Una es la muerte física, otra es la muerte espiritual, muerte eterna, en fin, después lo veremos. También en Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos es 23, porque la paga del pecado es muerte. Hay una cita que a mí me llama mucho la atención, que es Kohelet, Ecclesias Test, capítulo 7, versículo 20, que dice, Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. También por allá en Melahim Aleph, primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46, dice el rey Shlomo al estar ofreciendo el templo, porque no hay hombre que nunca peque, o sea, es claro. Y el Salmo dice, 14 y 53, dice, No hay justo ni a uno no. Mejor dicho, está clarísimo que todos hemos pecado y necesitamos ayuda, porque así como en nuestra condición de pecadores no vamos a lograr las moradas eternas. Entonces, es fácil concluir que el pecado, que es la violación de la Torá y en consecuencia la negativa afectación de nuestra relación con el Eterno, degrada nuestra condición espiritual. Razón más que suficiente para sentir la urgencia de restaurar esa relación con el Eterno retornando a donde, a la senda de la Torá, que es la de la obediencia y por ende la del restablecimiento de nuestra condición ante el Eterno. Fíjense ustedes que un hombre tan grande como Moshe no pudo entrar a la tierra prometida. El Eterno le dio la razón. Mire, compañero, usted cometió este error en las aguas de Merivá, cometió el error con la roca y pues como eso lo hizo delante de toda la congregación, no entra. Alguno dirá, bueno, pero pues eso es fácil, se pide perdón y tal. No, no es tan fácil. Pues sí, uno cuando se pide perdón hay restauración, pero la cosa no es así de fácil porque debemos pagar las consecuencias del pecado aunque seamos salvos. Si un asesino se arrepiente según lo que está escrito en la autoridad pues obviamente hay que matarlo. Está escrito que a los asesinos hay que matarlos, a los violadores, a los secuestradores. En fin, hay varios, a los hechiceros. Fíjense ustedes, ¿ustedes se acuerdan del del hombre que estaba a la derecha de Yeshua que le dijo acuérdate de mí cuando estés en tu reino? El tipo era un pecador empedernido, pues le iba a morir en instantes, pero igual Yeshua le dijo sí, estarás conmigo en el paraíso, pero tenía que morir. ¿Me entienden la idea de lo que les estoy diciendo? Bueno, hay consecuencias. Ok. Ahora es bueno que miremos exactamente la Torah que establece en caso de pecado. Bueno, el Sefer Baikra, el libro del Levítico, nos presenta profusamente, de una forma muy amplia, una serie de acciones que el pecador debía realizar en caso de haber cometido un pecado, específicamente por error. Vamos a hablar ahora en algún momento los que no son por error, sino intencionales. Vamos a leer acá en el capítulo 3 de Baikra, dice así, 3 o 4 tal vez, no, 4. Y le dijo el Eterno Moshe, diles a los hijos de Israel, si algún alma pecare por error contra cualquiera de los mandamientos del Eterno concernientes a lo que no debe hacerse, en caso de que sea sacerdote ungido el que pecó, haciendo así culpable al pueblo, ofrecerá al Eterno por su pecado un novillo sin defecto como ofrenda expiatoria. Entonces, si una persona pecaba por equivocación, por ignorancia, por lo que sea, debía presentar un animal. Eso no me lo inventé yo, está en la Torah. La persona entonces, cuando fallaba, escogía al animal, lo llevaba al Kohen, al sacerdote, él hacía la inspección de que fuera sin defecto físico y se hacía el Korban Hatat, o sea, por el pecado, o si acaso, Korban Hashan, por la culpa. Había holocausto, a holocausto y toda la cosa. Pero aquí viene una pregunta. ¿Se limitaba todo al ritual, o sea, presentación de huello y posterior paso por el fuego del animal? Eso era lo que el Eterno estaba diciendo acá, porque dice que sí, presentará un novillo sin defectos como sacrificio expiatorio, trae el novillo a la entrada del tabernáculo y apoyará la mano en la cabeza de la víctima, la degollará ante el Eterno, tomará la sangre del novillo, en fin, bueno, un ritual y pues se ofrecía un holocausto o lo que fuera. Listo. Libre de pecado. No. Libre de pecado no. ¿Por qué? La palabra corban, si me permiten, se escribe con a ver. Corban. Aquí hay un un chorés de la cof, la rey y la la vet. De ahí viene el verbo carab, que significa acercar. Entonces, la palabra corban en realidad no debe traducirse como ofrenda. no es ofrenda. Corban podríamos traducirlo como lo que acerca. ¿A quién? Al Eterno. Entonces, se ofrece al animal y el animal acerca al Eterno, ¿cierto? No acerca al Eterno, el animal no acerca al Eterno. es como cuando se va a hacer una tevila, una purificación. Si uno no tiene la intención correcta, lo que hace es entrar al agua y salir mojado, no más, pero tevila no hay. Todo depende de la intención. Entonces, como Corban es lo que acerca al Eterno, ¿qué es lo que acerca al Eterno de nuestra parte en realidad? Nuestra actitud. Él, como está escrito en alguna parte, ve lo que hay en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en las entrañas de nuestros pensamientos, él ve todo eso. Por lo tanto, ¿yo qué me gano con presentar un animal, eso sí, bien bonito, sin defecto y todo el asunto? Cuando yo presento un animal sin la intención correcta, sin cabana, ¿qué es lo que estoy diciendo? Simplemente un asado, se quema el animal y listo, no lo comemos, ya, un asado, pero un Corban es cuando hay algo adentro muy profundo que hace que el Eterno perdone al pecador. Bien, ahora, ¿por qué un animal muerto sí acerca al Eterno, ya con el ingrediente interno? ¿qué es lo que pasa? En aquellos tiempos, cuando se iba a ofrecer un animal, la persona que pecó tenía que observar, tenía que ser testigo de la muerte de ese animal. Obviamente, los animales se mataban en una forma responsable, no con sufrimiento, sino que se le hacía una chejita, o sea, un corte y el animal se desangraba y se iba durmiendo. No que se le cogía y se le ahorcaba, no, porque eso genera, además, envenena la sangre, en fin, por aquello de la adrenalina y todo aquello. Y la persona, digámoslo así, normalmente, al ver que un animal inocente estaba sufriendo la muerte que yo debía sufrir, eso generaba algo casi traumático en el sentido de que me duele en el alma que un animal muera siendo yo el que debía morir. Entonces, al hacer eso, al hacer esa meditación, la persona decía, no lo vuelvo a hacer, me arrepiento de haber cometido la falta. Entonces, el animal muerto representa externamente lo que ha sucedido en el fondo del alma, internamente. El korban, el animal en últimas, es como la firma que avala que ha habido efectivamente teshuva por parte de la persona, porque lo que mueve, si lo podemos decir humanamente, lo que mueve la misericordia del Eterno es nuestra teshuva, no es el animal, ¿está claro? Entonces, si una persona presenta un animal con todo lo que ello implica, eso significa que ya hizo teshuva, ¿si me entienden? Entonces, teshuva más animal, configuran un korban perfecto para el Eterno y los pecados son perdonados. ¿Van conmigo? Bien. Lo mismo sucede con una tevila, cuando yo me purifico con la intención correcta, tevilot, hay muchas, pero si hago esa tevila con la intención correcta, entonces lo que hago es sumergirme y cuando salgo del agua soy otra persona, ¿si me entienden lo que les quiero decir? eso es algo que nosotros debemos hacer proponiéndonos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, si vamos a hacer un ritual, en este momento no se pueden ofrecer korbanot, pero si se puede hacer una tevila y bueno, otras cosas, hagámoslo de verdad de corazón y no lo hagamos para que nos miren afuera, porque eso tampoco sirve, es como cuando hacemos ayuno, que lo hacemos a solas con el eterno en nuestro cuarto y que nadie se dé cuenta que estoy ayunando, bien, o sea, el eterno aprecia mucho que hagamos todo con la motivación correcta, con kabaná y si lo hacemos con la motivación correcta, eso sí enciende la misericordia del eterno para que baje y yo quede limpio, muy bien, entonces, el animal es simplemente un último paso de formalidad en cuanto a mi proceso de teshuva, si nosotros leemos y entendemos literalmente lo que está escrito en la Torah, por lo menos en este caso, pues uno diría una persona que tenga, a ver, un hacendado, llamémoslo en términos de hoy, un hacendado tiene una gran facilidad para ser perdonado porque tiene hartos animales, pero es que el tema no es por ahí, el tema está primero acá, ¿se acuerdan que cuando una persona no tenía los medios entonces el animal empezaba a bajar de tamaño no un novillo sino un carnero y si no no un carnero entonces dos aves, ¿se acuerdan de eso? bien entonces nadie tiene disculpas para no arrepentirse para no hacer teshuva nadie el que no haga teshuva es porque simple y llanamente no quiere muy bien entonces esa palabra corban nos aplica cuando al ofrecer al animal estoy hablando en época de Moshe cuando al ofrecer al animal ha habido teshuva sincera y al presentar al animal eso sí me acerca al eterno a mí no me acerca al eterno un animal que le hago el ritual perfecto el de huello en fin pero sin teshuva como les decía eso es un asado pero nada más entonces lo importante es la actitud de nuestra alma nada más muy bien entonces teniendo en cuenta estas consideraciones ahora cobra sentido lo que está acá voy a hablar un poquito de algo que a mí siempre me ha me ha llamado la atención ustedes se acuerdan que cuando un hombre en Shabbat estaba buscando leñezas voluntariamente Moshe no sabía qué hacer con él porque eso no era un error lo hizo voluntariamente Moshe dijo uy qué vaina yo no tengo ni idea le consultó al papá qué hacemos con este señor y el eterno le dijo apedrelo toda la congregación y voy a parafrasear un poco pero ya o sea no había un corbán para los pecados intencionales voy a hacer un poquitico voy a hacer un gráfico aquí hablando con ustedes cuando una persona peca por error por un dunay está todo eso qué novillo que no se quede perfecto un ritual sagrado y si fue con intención no me cabe eso la respuesta era muerte inmediata o sea que cuando nosotros cometimos nuestro primer pecado intencional ya estábamos perdidos perdidos irremisiblemente entonces el eterno como es misericordioso como se las sabe todas él sí se las sabe todas diseñó un plan maestro fíjense por acá a mí me gusta muchísimo citar estos versículos soy feliz porque es que eso significa que el eterno nos ama pero nos ama es mejor dicho capítulo 59 versículo 20 del libro de Isaías dice así lo traducen así y vendrá un redentor a los que se vuelven de la transgresión en Jacob dice el eterno si yo leo eso así no voy a entender gran cosa que es trasgresión rebelión es ir en contra de lo que está establecido voluntariamente y el eterno puso un un redentor ahora al haber hecho esa provisión bueno y en qué momento opera cuando viene como es la cosa ah que interesante voy a volver a hacer el ejemplo que he hecho muchas veces pero es que es bueno que lo entendamos cuando si nosotros aquí estuviéramos rodeados de cocodrilos serpientes leones aquí pero tuvieran su barriguita llena bien llena no nos van a poner cuidado ellos atacan por instinto si están llenos están ahí haciendo su siesta o quien sabe no nos van a poner cuidado porque están llenos porque estoy diciendo esto porque resulta que los animales actúan instintivamente entonces el tema de la de Bajkra capítulo 4 y demás nos muestra que los los pecados no intencionales o sea por error por ignorancia se cubrían con obviamente con Teshova pero con animales sin defecto ustedes se acuerdan miren yo a veces digo cosas y y es bueno que hagamos hilación de eso se acuerdan de mi edad que en aquel mi edad para los pecados por ignorancia por error es suficiente un animal porque ellos no tienen motivaciones como nosotros ellos actúan por instinto instinto entonces un animal un animal puede voy a poner un ejemplo bien extremo pero que aquí esté la tora y salte un gato un perro y la tumbe a él le importa un bledo porque no sabe qué es eso a nosotros sí nos importa porque entendemos qué significa eso el perro no ellos actúan por instinto ups y sale corriendo y ya eso es todo ¿me entienden? entonces los pecados no intencionales se compensaban mi edad que negué mi edad con animales porque los animales no conocen la intención entonces los pecados intencionales no estaban acá y por eso dije hablé sobre el ejemplo del hombre que estaba intencionalmente buscando leña en Shabbat la muerte de una si eso siguiera así pues no, yo creo que el planeta estaba hasta chévere estaría vacío digo chévere porque los animales podrían estar ahí tranquilos no se extinguirían pero no el eterno dice un plan maestro que está ahí y vendrá el Redentor ah bueno entonces aquí hay otra palabra que dice lo que es una rebelión y es la palabra Pesha Peshin Aim Pesha hay un texto precioso que me gusta que se lea en los días de Yom Teru a Yom Kippur en Shemot 34 6 y 7 y dice así eso es lo que llaman los trece atributos de misericordia del eterno y mientras pasaba el eterno delante de él exclamó delante de Moshe oh eterno oh eterno elo impiadoso y clemente lento en iras y grande en mercedes y en fidelidad que prodigas tus favores a miles perdonas la iniquidad y el pecado pero no los dejas impunes y castigas los pecados de los padres en los hijos hasta la cuarta generación bueno y otra vez está la palabra Pesha entonces la palabra Pesha más que una transgresión que es una palabra muy endeble que no me dice nada en este contexto hay que traducirlo incluso ¿alguien tiene un un Sidur Birkat Shlomo acá? le agradecería si lo tiene porque aquí ahí curiosamente responde a esto que estamos viendo gracias mi hermano yo me acuerdo cuando lo utilizaba y ahí está es que aquí ay señor no sé y vendrá la redentoración si lo encuentro bueno y si no es que ese versículo Isaías 59 20 lo traducen es la mejor traducción que he visto lo tiene el Sidur bueno se me iría el tiempo pero ahí dice y vendrá la redentoración a los que se vuelven de los pecados intencionales en Jacob dice el eterno wow palabras fortísimas porque vendrá un redentor entonces vamos a ver qué es un redentor qué es un redentor un redentor es un pariente cercano de alguien que adquirió una deuda impagable pero esa persona ese redentor tiene los medios para pagar la deuda entonces si una persona por ejemplo adquirió un préstamo de 10 millones de pesos y por alguna razón no pudo pagar no pudo no pudo y a un familiar cercano viene y le dice yo le pago esa deuda él paga la deuda y listo esa persona que pagó la deuda se llama redentor goel y eso que tiene que ver con lo que estamos hablando tiene que ver todo vamos a ver por qué el eterno dijo un redentor para expiar los pecados intencionales para expiar pecados no intencionales los animales para expiar los pecados intencionales tiene que ser algo o alguien que conozca la intencionalidad de las acciones y que sea sin defecto que tenga los dos ojos y todo eso no que no peque creo que ya saben a quien me refiero Yeshua no pecó y él vino por esto cumple esta profecía además de doscientas mil más ahí dice el redentor ahora uno dice pero él es redentor de de Israel así muy fácil no no es tan fácil las noticias son mejores todavía Yeshua es descendiente de David eso lo sabemos su padre era descendiente de David entonces es pariente cercano de Yehuda y entonces pues hay otra buena noticia la madre de empecemos más bien con Ruth Ruth era Moabita gentiles ¿cierto? ella es antepasada del rey David por lo tanto de Yeshua también la madre de Roboam de Rehamam era se llamaba Nahamá que era Amonita o sea descendiente de los gentiles bueno descendiente de Yehuda y de los gentiles y las demás tribus como que bueno hay algo que yo no he dicho en voz muy alta pero Yeshua porque dice los escritos que él fue probado en todo pero sin pecado o sea él conoce las debilidades de Rubén y por lo tanto fue tentado con esas debilidades con las debilidades de Shimon de Levi de Yehuda de Gal Asher Naftali y Zashar y todos ellos si conoce las debilidades es porque de alguna forma está relacionado con ellos eso significa que Yeshua no solamente es descendiente de Yehuda sino de las dos tribus y además de los pueblos gentiles entonces en consecuencia es pariente cercano de toda la humanidad por lo tanto es el Redentor el único idóneo capacitado para ser ese Redentor que expía los pecados intencionales no hay más busquen donde quieran no hay nadie más que expie los pecados intencionales ahora porque él cuando nosotros pecamos por primera vez intencionalmente quedamos con el Eterno con una deuda impagable porque no era por error o sea ningún animal me sirve para yo hacer corban con el Eterno por pecados intencionales tenía que ser con una persona que fue única suficiente e irrepetible que hizo un corban no hay nadie más si vamos a creer que Moshe puede servir como corban pues no porque él pecó en cambio Adán también el Rey David Elías todos todos aquí dice no lo digo yo lo dice la escritura volviendo un versículo que ya cité en los escritos está bien clarito el libro de Coelet Eclesiastes Mejor dicho si un hermano lo tiene un hermano una hermana por favor 720 Eclesiastes Coelet 720 si mi hermano porque no hay sobre la tierra un hombre que sea justo que haga lo bueno y no peque más claro imposible todos pecamos cuando el salmista escribió el salmo 14 y el 53 no hay justo ni uno ya habían pasado los grandes hombres Coelet del del rey Salomón aparentemente el hombre más sabio que hubiese aquí no hay nadie se salva no hay nadie se salva no sé si ustedes hayan cometido pecados intencionales yo sí y cuando yo veo eso la triste condición que tenemos ante el eterno lo único que hago es dar gracias porque está la está la 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 provisión por medio de Yeshua los pecados intencionales que a propósito no son los de Yom Kippur porque Yom Kippur se ofrecen son animales y los otros ya vamos a hablar de eso o lo voy a decir de una vez y Yeshua hizo un sacrificio una ofreció se ofreció a sí mismo una sola vez y por siempre de tal manera que como fue el único que no pecó entonces ese ofrecimiento que le hizo de su vida sirve para antes y para después al fin y al cabo para el eterno no existe pasado presente ni futuro todo está ahí al frente de él el que crea en esa obra expiatoria va a ser perdonado de los pecados intencionales bien la presentación de los animales está entendido lo que acabo de decir claro diáfanamente claro esto es importante la presentación de los animales sin defecto fue establecida en tiempos de Moshe como está escrito aquí en la Torah ah bueno además no esto esto es es una hermosura lo que hay acá capítulo 4 de Vaikra fíjense ustedes por eso es bueno aprender hebreo porque aquí dice eso y miren lo que dice y le dijo a la eterna Moshe dice a los hijos de Israel si alguna vez pecare por error contra cualquiera etcétera etcétera ahora el versículo 5 dice y el sacerdote ungido tomará la sangre del novillo la llevará al tabernáculo mojará un dedo de la sangre etcétera 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 aquí no hay casualidades ni coincidencias alguna vez les dije y vuelvo y les repito ni suerte ni azar ni coincidencia ni casualidad ni coincidencia nada de eso nada de eso existe esas son diferentes palabras para decir que hay una manifestación de la voluntad soberana del eterno uy que suerte esa persona no no suerte no pero porque estoy diciendo esto porque es que aquí dice y el sacerdote ungido tomará pero bueno sacerdote ungido ah si miren lo potente que es esto versículo 5 es la primera vez que aparece esa palabra Mashiach y que interesante que está relacionado con el pecado les invito a que sigan aprendiendo breve ahí está la riqueza la primera vez que aparece la palabra Mashiach es para relacionarlo con el pecado creo que la relación es muy obvia ahora si sigo esa esa presentación de animales sin defecto fue en la época de Moshe de bendita memoria y una explicación cuando hay Teshuvah para mí también como una de las mejores que hay está escrita yo la he mencionado profusamente es Proverbios Mishle 28.13 el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia otro texto que también he citado mucho que me gusta muchísimo Isaías 1 18 al 20 venid luego dice el eterno y estemos a cuenta si vuestros pecados fuesen como la grana o sea rojos como la nieve serán emblanquecidos si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana si quisierais oyerais comerais el pan de la tierra el bien de la tierra si no quisierais y fuerais rebeldes seréis consumidos a espada porque la bórcada del eterno lo ha dicho claramente se está refiriendo a que no tengamos cuentas pendientes con el eterno bendito sea como les había mencionado Adán y Jabá fueron expulsados del jardín porque no podían seguir pecando y comer del árbol de la vida el alma cuando es depositada en un ser humano por parte del eterno es perfecta otra vez el alma viene del eterno es perfecta el contacto con el mundo es el que lleva a pecar por eso es tan importante que le demos un uso adecuado responsable perfecto a la libertad que nos fue conferida esto nos puede conducir a un inminente peligro de muerte porque la libertad la podemos utilizar en una dirección contraria a lo que el eterno establece entonces es urgente imprescindible necesario que nuestras vidas día a día se preocupen por retornar al eterno a la perfección del principio de manera que progresivamente podamos recuperarse así se puede decir la imagen del eterno en nosotros este tema de la del corbán de Yeshua lo que hace es que nosotros agradezca deberíamos agradecer que el eterno aún mereciendo lo peor de lo peor nos esté dando una provisión para que seamos salvos si nosotros leemos bien la Torah nos daremos cuenta que no hay provisión para pecados intencionales ahí está señor que hacemos con este con este hombre que está cogiendo ley en Shabbat a pedrenlo y lo pedrearon no tuvo tiempo de nada pecado intencional es muerte y eso hace más vigente aquello de que la paga del pecado es la muerte ni más ni menos bien ahora más o menos sabemos qué es lo que es Teshuvah o sea de dónde viene la etimología y todo eso ahora qué es la Teshuvah cuando nosotros hemos sido cuando somos conscientes de que hemos destruido algo y lamentamos esas acciones lo más normal lo más obvio es que nosotros deseemos restaurar eso que hemos dañado nuestra alma eso es lo que debe hacer una vez hemos entendido que nuestras malas acciones lo que van a hacer es llevarnos a la vergüenza y confusión perpetua como dice el visionario Daniel capítulo 12 versículo 2 muchos despertarán unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua el pecado al ser una violación de la Torah produce daños a veces irreparables en el orden perfecto que existía en el comienzo de la creación acuérdense que el eterno por allá en Bershit capítulo 1 versículo 31 dice y vio el eterno o vio el hoy más bien todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera supremamente o era perfecto ¿quién lo dañó? nosotros cuando nosotros de verdad queremos hacer teshuva ello significa que estamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para reparar aquello que hemos perturbado y una forma de revisar esa condición de pecadores que estamos necesitados de hacer teshuva lo podemos por decirlo así esquematizar en una serie de pasos lo primero puede parecer obvio pero es ser conscientes de que hemos pecado en alguna forma lo primero para que se dé o digamos lo primero para que lo primero que se debe dar para la solución de un problema es que seamos conscientes del problema si uno no es consciente del problema pues asunto perdido por lo menos hasta ese momento porque entonces la persona va a pensar que el problema son los demás o que se yo no si yo sé que soy el problema ya di el primer paso si a pesar de haber pecado no creemos ser culpables tenemos que hacer un profundo análisis meditación en nuestra conciencia y para esto se requiere muchísima humildad para reconocer para reconocer los errores es de grandes reconocer los errores eso es lo primero ser conscientes de que tenemos un problema que es haber pecado en cualquiera de sus formas lo segundo es un sentimiento genuino de dolor por eso que hemos hecho si se dio lo anterior o sea que somos conscientes del problema del pecado que cometimos entonces ahora viene el dolor la embarré pequé de hecho cuando uno está pecando lo que está haciendo es dañando el orden perfecto establecido por el eterno eso debería ser para nosotros motivo de muchísimo dolor este daño del orden se puede presentar en muchas formas ofensas la shonjara muertes asesinatos todas esas cosas ahora la shonjara ¿por qué? porque con la shonjara lo que hacemos es hacer sufrir el alma de nuestros semejantes si entendemos que la falta cometida primeramente es contra el eterno debe haber necesariamente alguna actitud de tristeza dolor por haber interferido en ese plan perfecto lo cual incluye no solamente a los seres humanos que están a nuestro alrededor sino a toda criatura viviente le explico para nosotros no debería ser una opción maltratar a un animal y talar bosques indiscriminadamente eso no es una opción entonces hay que tener cuidado los pecados no son solamente contra el prójimo también contra las criaturas del eterno si a mí por deporte me dio pues por quemar un bosque no pues qué belleza fíjense esos alcances de los incendios en Brasil aquí en Colombia ha habido muchos y en otras partes y el presidente dice echándole la culpa no sé a quién obviamente hay mucho vándalo que en el alma no sé qué tendrán pero en fin bien entonces primero saber ser conscientes de que tenemos un problema el segundo es un sentimiento de dolor por haber cometido ese pecado lo tercero tomar la decisión de no volver a pecar si de verdad hemos sentido dolor se acuerdan del corbano el animal que se presentaba y a la persona le daba mucho dolor porque definitivamente se daba cuenta que no debería haber pecado bueno entonces eso tomar la decisión de apartarnos de toda forma de pecado especialmente de la que nos hizo sentir dolor obviamente de la decisión depende la acción el cuarto paso es aquí empieza lo difícil restaurar lo dañado una vez un hombre muy sabio le dijo a un discípulo que sufría de sufría de ira y le dijo venga para acá coja un martillo y esta puntilla o varias puntillas cojamos este listón de madera suficientemente grueso y empieza a clavar las puntillas ahí y este muchacho ay con la rabia no es que hágalo y empezó a clavar de mal ya ya lo hice saque las puntillas ay no sé qué saque las puntillas y como le dio tanta rabia al haber clavado las puntillas pues sacarlas era un esfuerzo terrible entonces el esfuerzo hasta que por fin las sacó todas ya estaba era cansado ya no tenía ni rabia estaba tan cansado que no tenía ni rabia le dijo usted que había ahí y pues unos huecos horribles que hice con estas puntillas le causó trabajo sacarlas cierto sí claro eso pasa cuando usted ofende al prójimo eso pasa cuando usted comete una falta las huellas quedan si me entienden lo que les quiero decir eso es el pecado deja huella y no la mejor huella entonces en lugar de estar pecando no hagamos doble trabajo de pecar y restaurar después muchas veces no podemos hacerlo bien sea porque la persona que ofendimos murió o porque hice un daño que no puedo pagar con el dinero que tengo que sé yo ahora además restaurar lo dañado por ejemplo si hemos robado dinero o alguna propiedad la debemos restaurar con intereses eso duele así es que está establecido eso duele pero así es que hay que hacerlo si una ofensa fue en público compañerito o compañerita tiene que restaurar eso en público si yo aquí ofendí al hermano al hermano a la hermana le dije cualquier cosa delante de ustedes mismos yo les debo pedir perdón no es oye hermano no señor en voz alta por eso me molesta mucho cuando muchos periódicos en este país todos casi sacan una noticia infamatoria sobre alguien y la corte constitucional o los jueces o qué sé yo lo obligan a retractarse y si efectivamente se retractan por allá en la última página la de los clasificados con un aviso chiquito nos retractamos de eso que dije a vos si me entienden lo que quiero decirles mi da que negues mi da si ofendí en público me retracto en público debo tener los suficientes pantalones para hacerlo si hemos mentido confesar nuestra mentira y así sucesivamente y el otro que puede ser incluso el más difícil de todos no volver a cometer el pecado uno dice ah sí fácil fácil cuando muchas personas dicen que no yo no hubiera comido el fruto como no yo me hubiera comido el fruto todo el árbol me hubiera comido todo además me sabía rico y no me importaba me entienden lo que les quiero decir algo que tenemos que tener en cuenta para todo esto uno dice bueno el pecado y la rata pero se nos olvida una parte supremamente importante y es una cosa llamada el perdón y esto es como de lo último que quiero hablar porque esto debe ser algo que forme parte de nuestra vida en estas fiestas de Yom Teruah y Yom Akhipurim el alma del creyente el creyente verdadero está presta a ponerse a cuenta con el eterno de manera que esté con absoluta libertad para gozar de la gran fiesta de Sukkot que nos proyecta la eternidad algún día hablaremos de eso con el permiso del eterno bien una de las grandes no me van a levantar la mano todos una de las grandes causas por la cual no estamos en paz es la falta de perdón ¿les ha pasado? ah bueno a mí también bien sea porque no queremos perdonar o no queremos pedir perdón este último caso en el día de Yom Akhipurim tenemos una excelente oportunidad para expresar todo aquello que hemos cometido que le hemos hecho al eterno y a nuestros semejantes por todo tipo de ofensas pero esta es solamente una cara de la moneda una parte del perdón muchas veces nosotros somos objeto de ofensas por parte de nuestro prójimo y aquí viene el problema y es que no siempre estamos dispuestos a perdonar yo no le perdono eso no lo perdona nadie que lo perdone Dios dicen así bajémonos de esa nube el perdón es de personas gigantes espiritualmente Yeshua nos dio unas palabras que uy como que si perdono para ver por qué miren lo que dicen Matiyahu 18 21 al 22 entonces se le acercó Kefa y le dijo Adón cuantas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí hasta siete veces no pues que santo Yeshua le dice no te digo hasta siete veces sino hasta setenta veces siete pues aún los profetas que fueron llenos de la Rúa Jacobes cometieron errores fíjense ustedes algo setenta veces siete no es la multiplicación trivial de setenta por siete o sea cuatrocientas noventa veces no saben que setenta veces siete es un número que es más grande que todas las estrellas que hay en el cielo son setenta siete ustedes pueden deletrear o decir ese número un cinco y un cero cincuenta un uno seguido de seis ceros un millón un uno seguido de cinco ceros y un cuatro un millón cuatro y así sucesivamente deletreenme esos setenta siete en otras palabras tenemos que perdonar siempre el Mesías llevó toda la inmundicia de este mundo sin tener la culpa y estando en el Madre dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen semejante hombre lo estaban escupiendo lo estaban pateando lo estaban se estaban burlando perdónalos porque no saben lo que hacen yo no sería capaz de hacerlo llévenme rápido porque yo esto está muy horrible pues ¿me entienden lo que les quiero decir? y ya voy a decir ¿por qué hay que perdonar siempre? no importa la falta cometida contra nosotros no importa lo importante es que nuestra alma esté en paz con el Eterno miren la falta de perdón trae enfermedades y trae una cosa que llamo por ahí mal de ojo y bueno hay una cantidad de cosas pero aquí hay una cosa bien interesante el Santo bendito sea el Eterno tiene todo planeado les voy a leer unos versículos a ver que entienden yo sé que los van a entender Devarín 32 35 mía es la venganza y la retribución Devarín 32 41 si afilar en mi renunciante espada y echar mano del juicio yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen Romanos 12 19 no os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejad lugar a la ira de Elohim porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el Señor Hebreos 10 30 pues conocemos al que dijo mía es la venganza yo daré el pago dice el Señor el Eterno juro que se vengaría no le ayudemos si a mí me insultan aunque tengan razón porque yo me voy a rebajar a responderle de la misma forma yo que me gano muchos dirán ay le respondí ya no en la medida en que seamos más humildes podemos responder en la manera adecuada el Eterno sin ninguna duda va a hacer justicia en su tiempo nuestro deber entonces cuál es obedecerle fe obediente emuná creer en lo que dice en su palabra que es cierto y por lo tanto le obedezco perdonar es un acto de grandeza no solamente pedir perdón sino perdonar muestra que el alma de quien perdona está más cerca del Eterno no hacerlo es una muestra de arrogancia y la arrogancia el orgullo no es armónico con el Eterno es una actitud que enferma el alma y muchas veces el cuerpo cuando perdonamos nuestro ser descansa cuando dejamos de perdonar nuestro ser sufre ¿por qué no perdonar? y por último tengamos en cuenta algo porque es bueno mirar las aristas que tiene todo esto perdonar no necesariamente significa olvidar ojo con esto aunque es deseable que que si fuera pero perdonar no es olvidar no son sinónimos y ya les había dado el ejemplo en un matrimonio donde hay una infidelidad conyugal se engendró un hijo por fuera pues ese ese errorcito va creciendo y lo vamos viendo todos los días entonces si el ofendido perdona al que ofende porque eso se puede dar no creamos que adulterio significa divorcio inmediatamente no, no, no para eso está una cosa que llamo perdón y el hecho de que haya consecuencias no significa que uno no las pueda superar por lo tanto perdonar implica vivir con las consecuencias de la falta u ofensa sin que ello afecte a nuestra vida que una persona me robó no sé cuántos millones cuando yo digo la perdono es porque ya no me importa esa deuda ya vivo tranquilo me quité ese lastre de mi vida lo bote entonces perdonar se convierte en una acción que nos lleva a ser más semejantes al eterno pues el mismo estableció nuestro deber de perdonar Shalom para todos muchas gracias por su atención y espero que esto haya sido bendición para todos mis hermanos muchísimas gracias por estar en línea con nosotros nos veremos en el próximo Shabbat recuerden que el día miércoles es el día de John Akipurim bendiciones mis hermanos y Shabbat todo